Muy buenas tardes, a esta hora iniciamos esta transmisión desde el Aeropuerto Internacional de Maicatía, Simón Bolívar. Aprecian a través de las imágenes una aeronave que acaba de aterrizar al suelo venezolano, es una aeronave de combaza, que trae el primer cargamento de las vacunas Sputnik V, son las acciones por parte del gobierno venezolano emprendidas para contrarrestar el virus y garantizar la salud de la población a esta hora a través de las imágenes y todo el Sistema Nacional de Medios Públicos transmitimos para ustedes un hecho histórico en la lucha que emprende Venezuela para contrarrestar el virus por el COVID-19. Decía el presidente Nicolás Maduro Moros en días pasados que este primer lote de vacunas que llega este sábado a nuestro país forma parte del acuerdo firmado entre su nación y Rusia para la adquisición de un total de 10 millones de dosis de la vacuna de la Sputnik V en una primera fase. Serán los trabajadores de la salud en recibir las primeras inmunizaciones, esto por estar ellos en la primera línea de combate contra la COVID-19. Son imágenes históricas las que pueden apreciar a esta hora ustedes a través de Venezolana de Televisión y que ha sido posible gracias a ese compromiso de los trabajadores de Cumbiaza, los pilotos que se han trasladado hasta Moscú para traer este primer lote de Sputnik V para seguir avanzando en esas estrategias para garantizar la salud de la población venezolana. Según algunos datos que compartían con nosotros, desde 1973 no había existido nevada en Moscú. Ellos tuvieron que enfrentarse a esa situación para poder cumplir esta misión y trasladar a suelo venezolano este primer lote de vacunas Sputnik V para nuestro país. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir este primer contacto muy atento a ustedes a través de la señal de Venezolana de Televisión para darle seguimiento a lo que será este recibimiento de estas vacunas de la Sputnik V a cada territorio venezolano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.